No le hagas caso, Peña, que este año la barra del bar está cerrada y por moma lo que sea, te van a tener que escuchar. ¡No he nacido una vez! Entre el ángel y el demonio, parece esto el anuncio de la tónica sueño. Este año voy a salir. Voy a demostrar a mucha gente el arte que tiene mi ciudad. Tengo que llamar a un tío que sea muy conocido un padre. A un alto cuartetero. Y que por lo menos se haya llevado alguna vez un premio. Voy a coger el moviline Star, que aquí debería de estar. Oye, me podía poner con... ¡Ah! ¿Qué eres tú? Pusa. Vente para acá. Con un tipo que en el falla vamos a cantar. ¡No! El del papa no, pisa. No la vayamos a liar. ¡A ligera! Vente para acá. ¡Claro! Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Tú cómo estás? Yo estoy nuevo. Nuevo del paquete. ¿Están operados de simosis? ¿Qué habla, peña? Bueno, no vayamos a empezar. Que estos son tres minutos nada más. Y aún nos queda uno todavía para cantar. Llamemos a Villanego. Que es un cuartetero de lo de antes. ¿Villanego? Ese hombre con sus cuartetos. Y la fundación ya tiene bastante. Tengo que llamar a un tío de peso. Llamemos a un gordo. Que en Cádiz por carnavales siempre llega un gordo a los cuartetos. ¡Gordo será tu puñetero padre! ¡Gordo! Señores, se acabó eso de irse a la barra del bar. Ría, cerroazo, que esto tiene una categoría. Que lo digo de verdad. ¡Gordo! No te vayas a enrollar. Que estos son tres minutos nada más. Y nos van a descalificar. ¿Cómo nos van a descalificar? Si el Libia, el Masi y el Peña son los que tienen más arte en esta ciudad. Además, nosotros lo que queremos es hacer un homenaje a estos tres personajes. Recordemos el cuarteto de antaño con... ¡Aquellos maravillosos años! Esa ha sido la presentación de este cuarteto, Aquellos maravillosos años. Que como ellos mismos han dicho, es un homenaje a tres de los grandes personajes del cuarteto gaditano. Vamos a escuchar ahora la parodia. ¡Comencemos la parodia! Y nos vamos a presentar... Para que nos conozca la gente de la ciudad. Si a nosotros ya nos conoce toda la gente del carnaval. Si tenemos más tiros dados... ...que la furgoneta de M.A. Torunar Palo va al primero. Juan Antonio Villar Pacheco. Más conocido en Cádiz por el... ¡No! ¡Cállate, chaval! Que yo solo me voy a presentar. Lo primero, una buena base. Con una extra mozzarella, pimiento morrón, jamón, bich, con ternera. Cebolla, champiñón, enchoacú, piña, peperón y aceituna. ¿Qué pasa? Teleficia. El secreto está en el masa. Pasemos al segundo. Emilio Gutiérrez Cruz. Fui conocido en Cádiz. ¡Por Libby! Personaje. Con mucha cara. No le gustan los enredos ni los velatorios. ¡Qué cosa más rara! Y formo parte de la directiva. La peña, los maras. José Peña Herrera. Muy conocido en Cádiz. Y parte del extraerro. En la intimidad del ensayo. Bueno, llámame mejor Peñita. Que es más carnavalero. Peña, dice jurado que eso no vale. Que ya lo sacaste en tres notas musicales. Una vez presentado el personal, diremos cosas de nuestra queridísima ciudad. ¡Oh, Cádiz! Bella ciudad. Tres mil años de andaluz. Te lo digo con cariño. Tantos años de andaluz. Y todavía no ha tenido un niño. ¡Ole, viva, Cádiz! Sus murallas. La caleta. Los parados. Y los vigos desde aquí. Libby. Sóplame en el ojo, pillín. ¿Qué supeña? No seas más carajote, chiquitín. Que se me ha olvidado lo que tenía que decir. Peñera. Estás perdiendo la memoria. Estás perdiendo tus buenos dotes. Para el año que viene, la fundación te va a poner un karaoke. ¿Qué dice, por favor? El que fuera yo, Jordi Puyol. El hospital de San Rafael. Al falla insultado. Y el falla, como está en cortón. Se le han puesto sus ladrillos colorados. Cádiz. Ciudad dormitorio. Será por la universidad. No lo dirá por los estudiantes que duermen aquí de noche. No, lo dice porque cuando andaba andando para las calles, en la basura nada más queda en cuenta. Ropero, somié cama y mesita de noche. Dejémonos de Pamplina y hablemos del ayuntamiento. No mientas el ayuntamiento. Entonces, ¿cuándo no nos vamos como un pimiento? Carlos Díaz. Dejo la alcaldía de la mañana a la noche. Y ahora es Ambrosio, el chofe de los bombones, Ferrero Rosé. Qué bada, joe. Qué bada. Giófila Martínez hizo unas declaraciones en contra de Cádiz. En el periódico. New York Times. Londinés. Por eso te va a salvar, xoxo. Por eso, porque aquí en Cádiz muy poco sabe inglés. Querida teófila, criticar de tu ciudad cuando Cádiz debería ser la primera. Después que es la única en Cádiz que nacida en Santander, no está aquí de armazenera. Al final va a llevar la razón. ¿En adobo? La razón. En adobo. La razón en adobo. Pues hace unos días, cogieron en la zona franca un alijo que iba a ser repartido por una gran ruta. ¿Han cogido al alijo? Al alijo de la gran puta. Peña, no digas esas palabras a un medio lecenario. Que eso iba a ser un gran alijo. Que eso iba a ser un desmato. Han cogido al alijo. Al que tienen que coger es a su puñetero pato. Un gran contrabando. De millones se ganan a cuatro. O repártenle el ambigú. Que allí todo el mundo fuma, pero nadie compra tabaco. Lo que yo veo que es una pena. Y desde aquí se lo pido a Dios. Es que en Cádiz han cerrado el barril. Y ahora cerrarán el frido. ¡Gallego! Coe, papé. Ponte choquito calentito, caballas caleteras, pescadilla de primera, un poquito de cazón, croqueta de amón, cueva, sardina, lenguado. De guapos, mesa gorda, esa es la que está a tu lado. No me ponga esa piota que tiene un mala cara, que lleva tres días pegada, con lo frío que está el cristal. Cojones cuando salen los hipirones. No me ponga tanto papé que no reparto cartones. Cóbrate que me voy a poner bien. Y la gente en Cádiz, con los McDonald's, las pizzas, en el sino, con el menú de 500. ¡Malas puñalas de 10! Villacos, hoy no me encuentro muy católico. Cantemos un poco. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dejarse de Macarena, hombre. Dejarse de Macarena. ¡Malas puñalas de 10! ¡Qué peste, jo, eh! ¡Qué más huele! Peña, le digo. Sigue a ese peste. Peña, tú no te habrás ido. A mí no se me ocurriría tirarme en el fallo un pedo. Pobre sí o yo, que soy el único que quedo. Pasa, no las vayamos al día ahora, que ya estamos terminando. No nos vaya a buscar un marrón. Pasa, no te pega, no tenga malaje. ¡Marrón tengo yo, trae! ¡Cla! 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 ¡Casopeo! 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 ¡Cla! 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 Esta ha sido, señoras y señores, la parodia de aquellos maravillosos años de Arteco de Cádiz que lleva la letra de José Manuel Valdés, la música de Juan Manuel Sánchez y la dirección de Juan de Cuñán. Los tres personajes, el Peña, al que ven ustedes ahora mismo en imagen, el Libi y el Masa, que es este señor de aquí, parodiados por los tres componentes de este cuarteto que acometen ya los cuplés. ¡Cla! Con la afición del Betis, con la afición del Betis, yo me quedo asombrado. Un lota llevaba al furbo a su pared incinerado. Eso a mí me dio una idea, me lo pensé del tirón. Me voy a llevar a mi tío, que al pobre la se ilusió. ¡Blom! ¡Blom! Me fui para Carranza, ha marcado el Cádiz. ¡Ay, dónde está el muerto! ¡Qué cosa más rara! ¡Linglón! ¡Li le paba hoy se lo fumaba en los hijos putas de la brigada! ¡Que con la tarpuleta hasta reír, no me diga a mí que si patatín, que si patatán! ¡Y escucho al popurrí, pa' que te va a ir! ¡Chabat! ¡Si la barra está a ser da! ¡En preliminare! ¡Chabat! ¡Chito! ¡Hace unos cuantos meses! ¡Hace unos cuantos meses! ¡Hace unos cuantos meses! ¡Blom! ¡Blom! ¡Hace unos cuantos meses que salió un Cádiz en McDonald's y ya desde el primer día se formaron inmensas colas! Yo fui con todos mis amigos cuando la inauguración ¡Aqueño era muy bonito! ¡Me lo pasé mogollón! ¡Blom! ¡Blom! ¡Me comí un macbollo! ¡También un macroyal! ¡Probé los macnugues! ¡Y las macpatatas! ¡Linglón! ¡Y de paso me hice fotos con el macgrego, con el macarty, con el macpapa! ¡Y es como esta tarpuleta, al carré, no me diga a mí que si patatín, que si patatán! ¡Y escucho al popurrí, pa' que te va a ir! ¡Chabat! ¡Si la barra está, se da! ¡En preliminares! Bueno, pues este popurrí recoge una de las polémicas que ha habido durante estos días de concurso del Carnaval de Caix de 1996 porque al principio la barra y la ambigüe del Teatro Falla estaba cerrada, con lo cual la gente no se podía ir a tomar copita ni en los descansos ni cuando actúan las agrupaciones, aunque después de las fases preliminares, como han añadido finalmente al estribillo, pues abrieron esa cafetería. Va el popurrí de aquellos maravillosos años. Una vez efectuada la presentación, bombín, bombín, pa' ya la parodia y cantado en los cublets, nos preparamos pa' cantar el popurrí, el popurrí. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Pidiendo perdón. Querido jurado, ¡Stop! Te mando un telegrama, ¡Stop! Te pedimos que perdones el elucto del masa, ¡Stop! De quedar perdonado, ¡Stop! Os invitaremos a pollo asado en el bar, ¡Stop! ¡Sí, sí, 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 sí! Fui al CIC, Mil pesetas, fui al CIC, ¡No entendí nada! ¿Viste tú? CIC, CIC, yo. Yo no fui. CIC, 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 CIC. ¡Qué guay! De verdad, este año me fui a un cotillón. Yo bebí de todo. Yo bebí de todo. Mi madre es muy antigua, mi madre es muy rara. Salí de noche y estuve en la calle hasta altas horas de la madrugada. Yo bebí de todo. Yo bebí de todo. Llegué al cotillón. Me fui para la barra, podía beber de todo. Coñal y champán, whisky negra, si yo solo bebo fantasía y serricón, bueno, algunas veces me tomo un espringón que tiene una pica de arco. Yo bebí de todo. Yo bebí de todo. La iba a coger mortal. Son mil duros, no los tengo que amortizar. ¡Qué morazo llevaba yo! Y a las cuatro de la mañana, champán agogó. Y hago yo. Yo bebí de todo. Yo bebí de todo. Para la barra me dirigía y ya no tanto me conocía. Por mar a eso, el de la barra dijo que no. ¿Cómo que no? Esto no es barra libre. Esto no vale. ¿Qué quiere, pisa? ¿Beberte limpia cristales? Con la huelga de astillero, la barra que se formó toda la gente dando palos en la manifestación. ¿Qué más lo contáis, astillero? ¿Qué más nerviosos, astillero? ¿Qué más la farola? Los bracitos del puente. ¿Ven a la madale? Vamos a hacerlo. Vamos todos para el puente para meterle fuego. Que hay al calajote y se va a olvidar mesero. Señoras y caballeros, da comienzo el refranero. No te equivoques, hermano. Que es el refranero gaditano. Dime, ¿con quién anda? Y si está buena, me la manda. Al pan, pan. Y a Peter, pan. Al portero, rogando. Y en el fallo, entrando. ¿Quién madruga? Per, perdón. No por mucho, madrugado. Sin recoger perdonante. ¿A quién buen árbol se arrima? Es porque se está meando encima. A caballo, regalado. ¡Mire el mellado! No le mire el diente. No hay mal. Que no lo cante el puerto, bicha. Que no lo cante el puerto. No hay mal. ¡No hay mal! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fudo! ¿Qué quieres, adiós? No, ese curro no. Que dice el algarrobo que gitano a él y yo al estudiante. Es una matrícula. Un caballo. Un casco. me vi enteramente un robo que el algarrobo y el gitano le han hecho una multa que iban los dos montados en el caballo sin casco sin matrícula y el estudiante me vi enteramente ya lo tengo algarrobo que me ha salido un curro que dice gitano que te pongan la cola que están dando la matrícula para los estudiantes dejémonos de pamplina y contemos la historia de Juan Juan Géineken hijo de la cantadora Estrella del Sur más conocida en los ámbitos folclóricos como la sureña su padre era Juan Escol muy conocido en la plaza y parte de San Juan de Dios nació en Ginebra y su horóscopo era acuario pero lo cambió porque no le gustaba la bebida isotónica grupo sanguíneo JB positivo vivía en la calle San Miguel licor 43 brandy 103 que peazo partió su deporte favorito era el levantamiento de vidrio en barra pía su grupo musical los Beatles por aquellos del cantante Jim Lemons por parte de padre era sobrino de tía María María Brisa su hermana Ana y su hermano con la coña no lo dejaba ni azul ni sombra tenía un gran coche un Porsche el Porsche caballero su mujer cuando lo veía venía borracho le decía otra vez venía borracho otra vez otra vez JB con mucho hielo y encima con cachondeo a ver dónde ha estado ti ti que es títor de azola ardí y sal un poquito de Coca-Cola da borracho y siéntate ahí que te voy a poner una manzanilla oye mi gitana manzanilla la gitana al final de tanto bebé y tanto bebé el pobre cayó enfermo cayó enfermo murió murió al fin estiró la pata y en la chela mortuaria del diario Monforte le puso cinco cubatas pía pía todos los días lo mismo que un gorrión rani 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 típica de pan Vicente ay negrita te quiere casar conmigo y que me hará por la noche papa un papa papa un papa que se cae mala versa cuidado al desembarcar nos dio colón muy tierno no vayáis a tropezar y en la arena y que lo quien le tiene miedo al coco miedo al coco miedo al coco quien le tiene miedo al coco si ya no hace mi gueto no va a suplicar a que esta caracundia mi gueto con un cate que lo va a descolocar a Diana que joven le pica le pica y Carlos le dice aquí estamos dando por culo como usted ve igual que lo está dando la Mariana y el falcón hay que ca casualidad haga una guerra mundial la gente no respeta un poco patrico me voy a peinar lo canto delante nunca detrás Cádiz desde que nos dejaste ya ni María la hierba buena si ya más desde que nos dejaste en su muta carpe por no se sienta más ole ole selipi ole ole selipi ole ole selipi ole ole selipi ya nos vamos corriendo a la casa que tenemos que se caga que se caga el partido vengan a mi la chapa de mi chión ole ole selipi 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 Bueno, pues ahí ven ustedes al Liby de verdad y al Peña de verdad que han acudido a saludar a estos integrantes del cuarteto aquellos maravillosos años.